Cuando septiembre llega, Tarifa deja lo que esté haciendo para poner sus cinco sentidos en la coronación. ¿Quieres ser la próxima dama? ¿Quieres vivir la feria de la mejor manera? Algo inolvidable, inesperado. Si tienes entre 16 y 25 años, entonces puedes. Cada asociación local o caseta con representación en la feria podrá presentar una única dama. Desde aquí animo a todas las jóvenes a que puedan participar de nuestras ferias y de nuestras ferias de una manera distinta. ¿A qué esperas? Sé parte de la feria, vive Tarifa.